Así era este tramo de 285 metros entre ambos sectores en Pérez Celedón y ahora se aprecia así, con los trabajos que se llevan a cabo. La Asociación de Desarrollo de Barrio San Luis en conjunto con la Municipalidad se encuentran realizando el proyecto. En este lugar, vecinas como Doña Télvida consideran como una gran satisfacción ver la calle como está quedando. Estamos muy contentos, ya no vamos a tener polvo, no vamos a estar padeciendo de alma, mi hermana y todo eso. Yo, está bien. También dijo que por muchos años se luchó para mejorarla, pero en algunas oportunidades los esfuerzos se los llevó el viento. Toda la vida hemos deseado esto y hasta ahora se está cumpliendo. Desde que estaba mi mamá, que ella hace 15 años que está muerta, y mi mamá fue una testiga de que ella estuvo, aquí hicieron un turno hace como unos 30 años. Y ella estuvo ahí cocinando y todo para hacer esto y nada se hizo. La obra lleva un 50% de avance y se invierte en unos 68 millones de colones. Aparte del camino, también se ampliará el puente y para ello trabajan en la asociación en la consecución de recursos. Tiene una longitud de 285 metros por 8 metros 40 de ancho. Se va a ampliar también el puente a dos carriles. Estamos ya para iniciar la próxima semana lo del puente. Entonces, por ahí, este proyecto se está realizando con el aporte. Aproximadamente la municipalidad está aportando entre un 90% de lo que se invierte acá. Nosotros, la comunidad invierte la mano de obra y un poquillo de material, unas cosillas pocas. En realidad, todo el material, la maquinaria, lo aporta la municipalidad. En diciembre esperan que el proyecto esté finalizado. El año pasado teníamos que empezar, en diciembre pasado, debíamos de haber empezado este camino. Pero por cosas que se presentan, una mala medida en el diseño, algo pasó y entonces el cemento que tenía que aportar el MOB no lo aportó. Entonces, se le vino toda la carga a la municipalidad y fue hasta este año que se pudo hacer la inversión ya para comprar la cantidad de cemento. Estamos hablando de 3.000 sacos de cemento que se invierten en esta calle, entonces lo aporta la municipalidad. Esta es la segunda calle que logran cementar. La primera fue la de Barrio Durán Picado.